Hoy hemos vivido la tercera etapa del Tour de Abu Dhabi 2017. Esta ha sido la etapa reina con la subida final al puerto de Jebel al-Hafid de unos 11 kilómetros de distancia con un 6% de media y con rampas que alcanzaban el 11% de desnivel. Un puerto al que estamos muy poco habituados a ver ya que en Europa estamos acostumbrados a puertos con carreteras más estrechas, más curvas, más vegetación y esto era una verdadera autopista con varios carriles, con unas rectas interminables en mitad del desierto. Hoy se habían citado aquí para este puerto, para este test, muchos gallos, muchos cazadores de etapa para un desafío y medir las fuerzas, medir la potencia bruta en un test FTP, claramente, ya que lo que se tarda en subir este puerto está en torno a unos 25 minutos. Además, si sumamos esto a que en la previa a este puerto, pues los corredores han tenido una especie de calentamiento por llano, en los cuales se ha corrido bastante relajado, pues esto hacía presagiar que la subida a este puerto iba a ser a muerte. De hecho, hay que tener en cuenta que muchos corredores han venido a esta carrera con la mente puesta en este puerto para hacer sus tests, para ver cómo realmente están, ya que es el único puerto que se iba a subir en las cuatro etapas que estaban programadas. La verdad es que esta etapa prometía mucho y creo que no ha decepcionado. La verdad es que ha estado muy divertida y ha dejado bastante cosas a analizar y a tener en cuenta. El primer equipo que cogió el mando de la carrera fue el equipo Movistar, que impuso un ritmo bastante fuerte de subida, favoreciendo así el desgaste de los corredores para que Nairo, al final, asestase un ataque brutal y pudiese reventar al resto de rivales. Pero aquí surge un problema y es que poner una locomotora al estilo el Sky, que deje a tu corredor muy bien posicionado para dar un ataque final, pues eso está muy bien como estrategia, pero para eso hay que tener un equipo muy, pero que muy potente, que te lleve a rueda, que te haga el trabajo, digamos, más difícil y te deje en una posición inmejorable. Cosa que Nairo, pues indudablemente aquí no ha tenido, con lo cual esta estrategia era una estrategia que no iba a ser muy eficaz, que digamos. Y es que Nairo aquí se queda a nueve kilómetros de meta, se queda sin equipo, con lo que busca un ataque para marcharse con algún compañero y Contador le coge la rueda muy bien, pero no decide darle relevos. Con lo cual Nairo, pues no había hecho ese ataque con vistas a nueve kilómetros de meta, irse en solitario todo ese recorrido. Con lo cual Nairo lanza varios ataques para ver cómo responde Contador y los demás rivales, para ver si alguno de ellos le echa una mano y se marcha en solitario con él, pero ninguno le toma la mano para irse los dos mano a mano y disputarse al final la etapa. Estos ataques han sido ataques duros, muy fluidos, con muy buena velocidad, a los que Alberto Contador ha respondido la verdad es que muy, pero que muy bien. Se le ha visto muy concentrado, muy relajado, sin pasar especialmente ninguna dificultad a la hora de seguir estos ataques, pero ya os digo que Contador no ha tenido esa decisión de lanzarse por la etapa con Nairo y ha decidido plantearse la etapa a modo de test, a modo de ir con el gallo número uno, con el favorito número uno, que era Nairo Quintana, y ver cómo estaba de fuerzas contrastándose con él. Si Nairo se iba para adelante, pues le iba a disputar la etapa y si Nairo no se iba para adelante, pues se iba a quedar a la expectativa, como él ha dicho, pues trabajando para Molema y que Molema intentase llevarse la etapa. Nairo pues tampoco ha querido irse para adelante tomando la responsabilidad prácticamente toda él y que luego pues le rematasen al final de la etapa y otro se llevase se llevase la etapa. No se ha visto tan tan poderoso Nairo con esas diferencias tan descomunales que mostró en Más de la Costa, en la Vuelta a Valencia. Y esto es lo que os digo muchas veces y es que aquí ya las diferencias entre corredores que había antes, que había corredores que eran muy dominadores, esto se ha acabado señores. Aquí ahora mismo hay muchos cachorros que vienen con el cuchillo entre los dientes y van a dar mucho de qué hablar. Aquí tanto Nairo como Chris Fromm, como cualquiera de otros favoritos, el día que se descuide un poco le van a dar cuatro collejas muy bien dadas, porque ya no son muy muy superiores. El caso de Nairo que es superior en la montaña, bueno hay que tener cuidado porque hay gente que viene pisando fuerte y luego en la contrarreloj no se puede deslizar ni un pelo porque tiene que trabajar mucho ahí y tiene que todavía que mejorar mucho, con lo cual las distancias están muy ajustadas. Y una vez que Nairo vuelve al grupo y nadie toma el mando de la carrera, pues aquí llega el zorro cazador de tapas de Ruy Costa y salta pues muy inteligentemente, sabiendo que nadie iba a ir pues detrás de él. Y otro que tiene un potencial brutal es Ilnur Zakarin, que salta también cuando no hay nadie que esté al mando de la carrera en busca de Ruy Costa y este corredor pues que tiene 27 años y tiene un potencial descomunal hizo el año pasado un giro realmente extraordinario hasta que tuvo un ostión brutal y se rompió la clavícula pero estaba entre los cinco primeros y la verdad es que estaba dando ese salto porque ya en muchas etapas había dado mucho espectáculo pero de cara a las generales ya el año pasado dio dio una ostión encima de la mesa y dijo que aquí estaba y es un corredor que es muy espectacular, muy muy valiente y que hay que tener muy muy en cuenta, o sea es que están saliendo muchos y muy buenos. Al final el ritmo de la carrera era muy intenso, los ataques de Nairo pues le han ido debilitando y además pues Nairo es que no lo puede hacer todo, no puede atacar y estar defendiéndose de todos los ataques de todos los rivales ya que estaba sin equipo. Y ahí es donde contador pues bueno como ya ha dicho tenía hoy a diferencia de casi siempre pues una estrategia pues mucho más conservadora. Hoy tenía el papel de controlar a Nairo y decir bueno pues si se va a Nairo me voy con él y lo que decida Nairo, o sea si Nairo no decide nada pues la etapa para Molema si llega a buen puerto. Pero la verdad es que se le ha visto a Alberto contador muy bien de forma, se le ha visto muy ligero, muy concentrado, saliendo muy muy rápida sin dar ni un solo metro de distancia a Nairo con lo cual yo creo que Alberto mismo se ve muy bien. Dice que dentro de dos semanas va a correr la París-Niza y va a ir a ganarla con todo. Hoy a diferencia de últimamente cuando Nairo le atacaba se le ha visto un gesto pues mucho más relajado a diferencia de estos últimos dos años cuando le ha atacado Fromm o Nairo que el gesto era que le costaba mucho seguir la rueda. Un grandísimo sufrimiento que gracias a ese grandísimo sufrimiento no perdía demasiado pero le costaba mucho. Hoy sin embargo le hemos visto muy muy bien, le hemos visto muy relajado y este es un contador que yo hace varios años que no veo. Otro corredor que hemos visto muy pero que muy bien y muy valiente es Tom Dumoulin. Es otro corredor, otro cachorro que viene pisando muy fuerte y hay que tenerlo muy en cuenta para ganar grandes vueltas como ya demostró hace dos años en la vuelta a España donde en la última etapa pues se le escapó ahí en la morcuera por los pelos la vuelta ya que estaba sin equipo. O sea era un corredor que corrió esa vuelta sin ningún equipo y el día que este corredor tenga un equipo detrás que le respalde un poco va a dar mucho mucho que hablar y mucho espectáculo. La baliar bastante gorda y ahí podemos ver a Nairo controlando a contador y viendo a ver si alguien hace el trabajo para conectar con el grupo delantero. Pero lo que está claro es que aquí ya tanto Rui Costa como Ilnur Zakarin pues se van a disputar la etapa y por supuesto pues aquí Ilnur Zakarin pues si no ataca de lejos lo va a tener súper complicado con Rui Costa ya que tiene una punta de velocidad muy buena por eso se ha quedado ya campeón del mundo y ha ganado muchas etapas muy importantes. Y ahí vemos a Romain Barret que ha intentado hacer un ataque para conectar con el grupo marchándose solo pero le ha seguido muy bien la rueda Nairo Quintana y ahí nadie quiere trabajar para otros. Y ahí vemos a Tom Dumoulin subiendo en esa posición de contrarreloj demostrando pues que además de ser un grandísimo escalador pues es un contrarrelojista maravilloso. Es bastante difícil subir estos puertos en esa posición y aquí vemos a Molema que tardó mucho en salir, tardó mucho en atacar y teniendo dos por delante como Rui Costa e Ilnur Zakarin dándose relevos es prácticamente imposible conectar con ellos. Y ahí vemos como Nairo Quintana, Alberto Contador dan por perdida ya la etapa, ya esperan al compañero equipo de Nairo que les lleve hasta el final de etapa. Y yo he visto a Nairo pues que ha sido bastante atrevido pero la verdad es que nadie le ha acompañado. Yo estoy convencido de que si hoy alguien hubiese acompañado a Nairo en esos primeros ataques, hoy Nairo pues se hubiese hecho con la etapa o por lo menos ha habido así dos segundos sin ningún tipo de problema. Pero la verdad es que el ir de favorito y el tener esa cierta superioridad pues también tiene sus desventajas y hace que los corredores pues no colaboren tanto con él en ciertos aspectos. Ya que dicen, bueno pues como este tío me va a reventar luego, inclusive me va a dejar bastante en una mala posición, pues no es un gran compañero de fuga para irse en estos puertos finales. Y ahí vemos a Tom Dumoulin que los tiene a vista 6 segundos pero es imposible ya cogerlos con lo poco que queda. Y ahí vemos los últimos metros donde Rui Costa tiene la rueda cogida a Ilnur Zakarin, donde Ilnur Zakarin lo tiene ya muy pero que muy complicado para ganar a esta bestia. Y ahí vemos como Rui Costa ya se decide atacar y ya le pasa sin ningún tipo de problema en los últimos metros. La verdad es que esto para Ilnur Zakarin es un grandísimo resultado que le va a dar mucha fuerza, mucha motivación de cara al resto de temporada. Y qué decir de Rui Costa que sigue ganando etapas importantes y con esta victoria se hace con este tour de Abu Dhabi. Ahí tenemos a Tom Dumoulin que también un tercer puesto en esta vuelta pues también le va a dar mucha motivación para el resto de temporada. Deciros que al final se subió muy rápido este puerto. Tenemos los datos de Robert Hesing que lo subió en 25 minutos 4 segundos con una potencia media de 423 vatios. Y eso que no fue de los primeros en llegar. Así que al final ha sido un muy buen test para todos los corredores para ver su estado de forma, para seguir trabajando de cara al futuro y ver si la planificación que habían programado para la temporada va bien o hay que hacer algún tipo de cambio. Pues así que nada queridos amigos esto ha sido todo. Yo no sé cómo habréis visto vosotros la etapa. ¿Qué opináis vosotros de la estrategia de Nairo? ¿Pensáis que Nairo ha hecho esos ataques de farol? ¿Pensáis como yo que Nairo estaba buscando un compañero de fuga digamos para irse con otro? ¿O pensáis que a lo mejor intentó irse y vio que Alberto le seguía y desestimó esa opción? Bueno pues espero en vuestros comentarios ver vuestra opinión. Y sin más queridos amigos nos vemos en el próximo programa.